Es una exposición con identidad, pensada por y para los pobladores del Cantón de Osa. Se trata de la exposición temporal en Osa la historia viaja en bicicleta, que desde ya se puede visitar en el centro de los visitantes Sitio Museo Finca 6 en Palmar Sur. En esta exposición, los visitantes podrán hacer un recorrido por la historia del Cantón de Osa a través de los relatos de cinco personas que conservan sus bicicletas antiguas. Mediante una serie de recursos museográficos atractivos, esperan que los visitantes puedan transportarse a la época bananera, a sus calles empedradas y a los bananales por los cuales transitaban las personas en sus bicicletas, contó don Carlos Morales, antropólogo y curador de la exposición. El montaje museográfico busca emular el arte y los diseños comerciales, como carteles y vallas publicitarias propios de esa época. Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de algunos recursos interactivos con audios y la exhibición de dos bicicletas antiguas, con toda su información. Con esta exposición, el museo busca poner en valor el uso social y cultural de las bicicletas durante el periodo de ocupación bananera en el Cantón de Osa, a partir de cinco relatos de personas de la comunidad que conservan estos vehículos como reliquias, herramientas de trabajo y medios de transporte funcional. Además de la exposición, el museo realizará dos actividades virtuales. La primera será un conversatorio con actores sociales y portadores de historias del cantón que tienen bicicletas antiguas. En el Cantón de Osa, las bicicletas son parte del legado patrimonial del periodo bananero. Existió y existe una cultura en torno a este medio de transporte. Su uso práctico y social ha evolucionado de acuerdo con las realidades, las épocas, los contextos y las necesidades de la población. En este sentido, el museo se dio a la tarea de recabar información para reconstruir un fragmento de la historia en este cantón, a partir de los conocimientos, relatos e historias de cinco personas que habitan en esta parte de la región brunca, y que vivieron parte de esas vidas en el contexto social y cultural durante el periodo de ocupación bananera en este cantón. Muchos de los trabajadores bananeros y habitantes de Osa, como don Ceciliano Castro, don Edgar Alvarado, don Sebastián Cerdas, doña Rosmery Ballestero y doña Mirna Chávez, conservan aún sus antiguas bicicletas. Algunas de ellas han sido modificadas y se les han añadido elementos contemporáneos, y les han ido sustituyendo algunos sistemas originales, entre ellos los frenos de varilla, los manillares y los sillines con el objetivo de adaptarlos a las condiciones del entorno y el mercado nacional de repuestos. El Centro de Visitantes Sitio Museo Finca 6 abre de martes a domingo de 8 a 2 de la tarde. Temporalmente la entrada es gratuita y está ubicado a 8 kilómetros del Parque de Palmar Sur, carretera a Sierpe. Además de esta exposición Osa, la historia viaja en bicicleta, se puede recorrer otra exposición permanente, Diquís, una región singular y el sitio arqueológico con esferas de piedra. ¡Gracias!